Música ¡Mira, mami! ¡Observa, madre! Buenas tardes, niñas. ¿Quieren bongles? El podcast de los pedos, los coños, las lagañas. Y la desinformación una vez más. Amén. Así sea. Amén. Así sea, quiero que se pregunten. La Santísima Trinidad de Mira, mami, ¿cuál sería? Me volviste a agarrar la teta otra vez. Deja de pegarme en la teta. Pero fue aquí, fue aquí. No, fue en la teta. Y yo con la mano tiesa, sí. ¿Cuál sería la Santísima Trinidad de Mira, mami? Ay, este es Giovanni. Ese es Giovanni. Giovanni, el de los bongles. Buenas tardes, niñas. ¿Quieren bongles? Y Karina Torres, me gusta. Karina Torres y un pedo. Y esa es nuestras tres. Sería. Ah, y la... No, los pollos no hallaban. Este es Giovanni. Este es Giovanni. Buenas tardes, niñas. ¿Quieren bongles? Pero esos son cuatro locos y de que nada, que verienta. Ni modo. Amistades, ha empezado un episodio de más de Mira, mami. Iglesias de Castilla y Poli, días aquí en Observa, madre. Guardamama 1. Queremos agradecer a todos los Patreons que están viendo esto en vivo y mandan memes porque están en el maldito Patreon. Cinco dólares. ¿Qué son cinco dólares al mes? Nada. Un café. Actualmente, 85 pesos. ¿Cuánto gastaste, Silvia Patricia, en dos cafés? ¿Cuánto? Sí, ¿por? Porque está en la condesa. Ahorita te deposito, mi amor, porque eso no estuvo bien. 157 pesos. O sea, mami, nuestro trabajo, dos cafés cuestan dos meses de nuestro trabajo. Así es. O sea, con cinco dólares usted tiene acceso a cuatro grabaciones en vivo al mes y cuatro contenidos extra y el episodio borrado de Mira, mami. Y un chingo de episodios viejos de cuando todavía no habíamos salido del clóset de la locura. Del mental illness. Si tú un día te da el síndrome del impostor, métete a ver episodios de Somos Amigues, güey. Fuerte, fuerte. ¿Por qué? Porque dices tú, si ellas lo lograron, güey. Si esa gente se atrevió a ser ella misma, no voy a hacerlo yo, vale. O sea, yo veo a esa perra y quiero ir al pasado y darle un cigarro, güey. No, no, yo no entiendo cómo yo, verga, hice una tesis en pandemia. Creo que es lo más violento que he hecho contra mi persona. Y tú te preguntas, ¿por qué le gustan los ternurines? Porque, güey, me rompió esa mierda, güey. Y quiero empezar este episodio porque todavía es junio, así es. El junio, eh, Navi Gay. El mes gay, así es. Y voy a abrir con este meme que nos mandó Gamer Over Cholo del primer episodio de este mes. Nosotros estamos la poli y yo cayendo a latas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Acuérdense, si quieren que Poli y yo nos demos un mes o en junio, tienen que juntar 30 minutos. ¿Cómo no va a haber episodio en un rato que nos digan quién va a ganar? La Copa América, House of the Dragon, la Eurocopia de The Boys. ¿Quién va a ganar en cada uno de esos? O, what you mean? Sí, como que yo el meme no lo entendí, pero me dio risita. Me encantó la foto, güey. ¿Tú viste The Boys? La serie esta que me gustó mucho. Todavía, deja tú eso. Yo leí el cómic. A la verga. Así es. Por querer cogerme un güey. ¡Bú! ¡Bú! En el estudio de Grecia y yo estábamos hablando mierda de alguien. Y Grecia dijo, ¡Bú! ¡Bú! Hay que adoptar el, ¡Bú! En tiempo real. Ese es de mi show. En mi show lo pueden vivir en vivo y lo puedes hacer. ¡Bú! ¿Qué cosas vergonzosas has hecho uno por cogerse un cabrón? Leer cómics. Hagamos una lista de cosas vergonzosas que has hecho por cogerte a alguien. Güey, qué risa. Leer cómics. No, no puedo decir la siguiente. Yo fingí que me gustaba el jazz. ¡Ah! Yo tengo un chiste, güey. Después me terminó gustando. Ay, claro. Ay, pero yo hice un chiste de que es de gente loca, güey, oír jazz. Porque no tiene letra. ¿Sabes lo pendeja que se ve uno diciendo? A ver, pónmelo de... No me sentí bien con esto último que dije. Que es de gente loca. Ay, que yo viví con uno. Ah, pero están locos, güey. Yo veo a Roberto oír jazz y es de que... ¿Quieres agua? Esa madre no tiene letra, Roberto. Mi expareja. Te puedes deslindar de ese chiste. Yo creo que es de gente loca. Me deslindo. Me deslindo. Oír música sin letras de gente loca. ¿Qué más cosas? Lo digo yo, que tomo dos pastillas. Sí. ¿Sabes cuándo yo oigo música sin letra? Cuando ando más tronada. Yo, a mí me gusta escuchar full música sin letras. Una disculpita. Loca. Bueno, ahí te trae... Ahí te trae... Ahí te trae un M. Te invito a aclararme las cosas. No faltes. Lo voy a imprimir. Ese es el que hay en casa de Grecia. Me dolió la panza, güey. En Grecia no hay botiquín. Hay lloriquín. Lo peor que no puedo llorar con el ojo lagañoso. Así como lo traigo. También te traje este, mami. Silencio. Ya empezó metodología de la investigación. Coño, vale. Me fui a la universidad. Una disculpita. ¿Sabes qué es este meme del ternurín manchado? Un ternurín. Es que alguien traía su ternurín y se le cayó en una cheve. Y dijo, no pasa nada. Y lo guardé en una caja. Y se le honguió, vale. Ay, no. Qué horror cuando se honguea algo. Güey, ahí está. Y él decía, ay, qué raro. Se manchó con el sol. No, mi amor. Eso es hongo. ¿Tú te has comido algo hongueado recientemente? No soy pendeja, mamá. No, lo he visto. Mami, lo que pasa es que... Mira, te voy a explicar lo que me pasó. ¿Tú no ves las cosas como locas antes de comértelas? O sea, sí. Ah, ok. ¿Y yo qué? Pero yo no había visto. O sea, a ver. A veces el hongo empieza de un solo lado. Ay, así es. Y entonces yo agarré de un pedazo, me serví, me lo comí. Y luego cuando lo dejé abierto en la mesa y cuando veo el hongo, digo... ¿Sabes qué me pasa a mí? Dios, comí hongo. El maldito pan. Es que ya me pasó una vez. Sí. Me estaba comiendo un sándwich y ya me lo acabé. Y no sé cómo vi el sándwich del otro lado y tenía como el puntito azul. ¡No! Y yo me llevo a la puta madre, güey. Me voy a morir aquí, güey. Bueno, dije, no me mató. Peores cosas me he comido. Neta que sí, personas incluyendo. Ok, aquí dice. Hay que cuidarse de los halagos de otras personas. Mi abuela acariciaba a las gallinas antes de torcerles el pescuezo. ¡Uy, chica! ¡Uy, chica! Mira lo que te digo. Ya lo lavaron la ternurín. Amén. Tramitando la beca, tramitando la beca. Así es. Es imposible amar. Aman un... Bueno, no lo puedo leer. Dice, I am an un lovable monster with no future or does my Peter start in... Sí. Sí. Estás bien, amiguita. Solo te va a bajar. He conocido un montón de morras que tienen disforia premenstrual. Yo tengo mucha disforia premenstrual. Pero estas morras dicen así que no puedo ir a trabajar. Ah, ok. Nada, nada. Me da una diarrea horrible. A mí me dan puntadas en el culo. Y tranqui, ¿no? Como... Exacto. Es como que... Ay, bueno. Y sigo. A mí como que se me olvida, güey. Como que me da un diarreón. O me extriño bien cabrón. Y lo veo al rato así que... Ah, eso era. O me estoy agarrando a vergas. A mí me pasa que yo me siento horrible. Digo, soy... Mira, ay, mira el que te traje. Mira lo que te traje. ¿Qué dice? Estoy triste. Estabas. Yo. De que no tengo energías. Y mi pastilla de cristal. Ahora sí. Ahora sí, puta. ¿A ustedes cuál les parece el planeta más hermoso del sistema solar? Conozco la Tierra nomás por una cuestión económica. No he podido viajar. Ay, pecado. ¿Cómo preguntan mamadas la gente en internet? Pene, por favor. Chica, ya basta. Dice. La Grecia, la poli y la Grecia saboteándose un manchero. Para que entiendan el contexto, mixta, es que no están en el Patreon. Mira, mami, tenemos un Discord donde la gente manda los memes mugrosos de las semanas. Puro meme de la verga. ¿Puedes creer que la gente cree que nos ofrece? ¿Qué dice la gente que mandaron? Una pinche foto mía en el primer episodio y... Me pela la verga. Si ustedes quieren estar en este Discord, nada más tienen que pagar 5 dólares al mes. Tienen acceso al Discord, a las grabaciones en vivo y a más de no sé cuántos episodios llevamos ya. La neta. ¿Qué? Este es el 30. Más los de Amigues. Pota, ¿no? No, marica, y hay como 80, 90 episodios de Mira Mami y Amigues, nuestro pasado. Así que suscríbanse y... Me encanta estar peleando. Yo creo que en mi otra vida fui gallo. Así es. Checa. Y lo sabes perfectamente, preciosa... Muñequita de porcelana. Muñequita de porcelana de mujer. De mujer. Amiguita, yo traje, mami, el día de hoy... ¿Qué pasó? ¿Qué están diciendo aquí? Aquí están recomendando otro podcast. ¿Qué es eso? Que los queremos mucho. Usted si quiere ver más podcast, denle una oportunidad al cuartico. Y Silvia dice, no, no, no nos han pagado un coño de madre. Aquí nadie nos ha pagado. Mentira, nosotros vamos al cuartico. Vayan para allá. Nos caen increíbles. Somos unos duros, me maman. Ok. Mami, yo traje videos de reacción el día de hoy para ti. Vamos a hacerlo. Porque este episodio a mí se me buleó en el episodio pasado porque dicen que yo no me reí. Sí. Y entonces, bueno, puede que hoy pase lo mismo y no te rías de las cosas que yo traje para ti, pero esta fue mi curaduría de internet especialmente para ti, mami. Ay, mami. Yo hice, yo quiero que sepas que yo no hice este episodio para mira, mami. Yo lo hice para usted. Coño, vale. Mami, esto es un literal mira, mami. O sea, tú. Guau, ya entendí por qué le pusimos así al programa. Ya, ¿ya te acuerdas por qué le pusimos así? Sí, según yo lo puse porque me gustaba el nombre y luego ya. Es porque siempre nos decíamos, mira, mami. Mira, mami, esa madre. Y ahora estamos mirando con ustedes. Mirando, mami. Ok. Ay, mami, ese ya lo vi, pero me voy a reír. Ya lo viste. No. Hay que verlo junto. Ay, si urge, güey, tantito. El ruido, güey. ¿Sabes qué me desespero un chingo a los papás? El ruido. Güey, yo quería traer un tema a la mesa. El pedo de papá. Yo. No, porque el pedo de papá es así. Yo antes de tomar probióticos y mis medicamentos. ¿Tú tenías tu pedo de papá? Pedo largo, güey. Largo, güey. No, ya no era el tronido. O sea, no era así. No. No, güey. Era como. Era así de que una sinfonía. Ya se iba. ¿Alguna vez viste el audio ese de la ranita? ¿Cuál? Había un audio. Papá, 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 papá. Yo me pedorraba en Crazy Frog, güey. Yo me pedorraba en Crazy Frog. El pedo Crazy Frog. Así, güey. Y me mediqué. Ya no me pedorreo tanto, gracias a Dios. Pero sí, güey. Pero. Güey, me acuerdo que me dijiste eso. Hace dos semanas me dijiste. Mana. Ya no me pedorreo. Mana, ya no me ando pedorreando. Y yo de que, OK. Pero sí que fue, güey. Yo sufrí mucho porque yo, según yo, en mi caso no se oía nada. Y yo, mi pedo Crazy Frog. Y un día estaba yo en silencio y escucho que a mi vecino se le cae una taza y un tenedor. Y dije, verga. Dudo mucho que la acústica sea de allá para acá y no de allá para acá. Y dije, a propósito del pedo Crazy Frog. Busca el video de la pinche Crazy Frog, por favor Fuertísimo, güey A propósito del peor Crazy Frog Marica, en estos días estaré en mi casa Y nada, me voy a acostar a dormir Normal, yo reina, yo princesita Yo, skin, que hoy yo Visto que te pones la vaina del pelo ese Que es así, no sé qué tal Me pongo mi gran pijama Marica, y me empieza un dolor aquí Un dolor que yo dije El apéndice Marica, tal cual Dije, tengo apendicitis Y no, mi mamá y tal Mi mamá como que, sabes Respira, no sé qué, capaz es aire, no sé Y marica Me pongo en posición fetal Y empiezo a respirar Y en una de esas Marica, empieza a sonar así ¿Qué pasa? La verdad Estoy yo La verdadera basura de internet Amo a vivir Amo a vivir, güey Amo a vivir Y te pedorreaste Marica Lloré para que sepas Marica, el pedo Fueron como dos minutos de pedo No paraba O sea, era como que el pedo Lo tenía aquí Y empezó a bajar por todo mi cuerpo Como si fuera un gusano Una verga O sea ¿Dónde está mi pedito? Ay, de loco No, loco Qué fuerte Siento que ahora quiero tener el inicio de Crazy Me pasaron un tip De que si te duele Como que traes un gas atorado No sé si tú lo puedes hacer, mami ¿Qué? Que te agarres No me acuerdo si era la teta izquierda o la derecha La agarras La levantas Y la tiras hacia afuera Y que te... Ya va, ya va Primero que nada No sé si tú lo puedes hacer ¿Por qué dices eso? Porque tiene tetica, mami Porque tiene tetica Es lo que yo digo Marica, estas son las humillaciones más grandes ¿Tú a mí me has visto las tetas, acaso? Sí Marica, me han crecido Jálatela, pues, pa' un lado y tírala ¡Ay, el aire! ¿Qué hizo? ¡Ay! Sintieron el temblor A ver Tú estás... A ver tú, a ver tú ¡Ay! Estúpida Pues se mueve Bueno, ya Algo What's going on, Crazy Fart Bueno Ganó el TDA No vencimos la batalla contra el TDA Ay, no la vencimos Qué risa, puta madre No vean esto en público ¡Ánimo! ¿Qué chico? Me chingo un sapo de grande Alexis Ay, me encanta el video ¿Qué es esta mierda? No lo van a olvidar En el Patreon lo saben todo Solamente saben Otro momento, Groli ¿Qué es Groli? Grecia y Poli Así, vamos a hacer así Para que Charly nos haga un corazón Un momento, Groli Coño, no sea Haz todo el corazón Ay, yo le iba a ser Malita sea, vale ¡No! Te toca al otro lado Auxilio Bueno Pero un día sí O sea, creo que sí te puede sacar un eructo así Como Sí, bueno Yo no me puedo agarrar una teta Ya, ya ¿Cómo lo he echado así? Era una información que no necesitaba Pero mami, te traje este Que está un poco Está puntual Está puntual Mi abuelito Mi abuelito no es al año Ay, se va a caer ¿Verdad? 3, 2, 1 Me dio risita Pero mi abuela siempre se cae Abuela, no te caigas Vieja Ligia, no te caigas más No, tienes angustiado Bueno, ya Una vez se cayó mi abuela enfrente de mí Y estábamos mi papá y yo Y tardamos un chingo en reaccionar O sea, ya que todo el mundo la había levantado Mi papá y yo ¡Ah! Pero era muy chistoso Porque estábamos mi papá y yo viendo igual Y ahí vi Bueno De dónde venía esa maldad Este último me da mucha risa Pero velo aquí Para que Que lo ponga Pablito Para que te sorprenda A ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Verga! ¡Ya! Coño, vale Si son las abuelas Se pasó de verga la doña Se pasó de verga Pero Se pasó de verga Pero entiendes también O sea, yo entendí Pero Pero me dio mucha risa zurra Perdón No estuvo rido Qué risa que está más acostumbrada a ver A un Spiderman Digo, al pichi Que a una persona de color, chica Porque ¡Qué pecado, mano! Hagan su lado, zorras Abran paso que voy camino Tendrá una feliz y bendecida semana Así es Esto que estamos viendo en este momento Son los memes hediondos Que mandan nuestros Patreons Hay unos aproximadamente Unas 150 personas ahí ¿Quisieras tú formar parte De la comunidad? De mira, mami Observa, madre, look, mother Guacha, jefa Súbete Ay, güey Al tren Empezamos a hablar de pedo, güey De que mi pedo de Crazy Frog Y ahorita me está dando un torzón ¿Te quieres ir afuera Tienes un pedo? No, me lo voy a aguantar Nadie se ha Bueno, si hay gente que se ha muerto De aguantarse un pedo Sí Mejor perder una tripa No, al revés Eso lo dijiste tú Eso lo dijiste tú Mejor perder un amigo Que perder una tripa Pero siento que el pedo está diciendo Estás hablando de mi culera Estás lucrando El culo anda como Google ¿Cómo? Se empezó a hablar de pedo Y el culo y que Toma información acerca de esto Hay una persona que quiero mucho Que no la voy a quemar ahorita Que, o sea, yo me tiro pedos Así que Yo la conozco a esta persona Sí Que cuando le hago reír Me da mucha risa que se ríe Y a veces se le sale un pedito Pero así, güey Un pedito así, güey No Esos son los míos Ese es mío y ese es ese Así Y le ha pasado muchas veces Y yo solo me río A mi mamá le pasa todo el tiempo O cuando tose Esta persona queda tierne Muy joven Muy joven Porque ya va Tocón peo Y tocón Tocón peo Estornudo con peo Y risa con peo Es de viejo, perdón Yo no sé qué vamos a hacer Cuando nos empecemos a miar De la risa de verdad Güey, yo me mía De esa vez que se te sale un chorrito A mí se me sale full Ay, qué miedo Yo me mía en el último show que te vi ¿A poco, güey? Yo menos mal te... Y tú flex Yo vi tu show El que hiciste Esas personas en poli Dicen No Estabas hablando de mí Yo me tiro pedo Y no me doy cuenta No, güey No te diría Claro Eh, pero déjate No, no Estamos protegiendo la identidad De este testigo Vi tu show El que hiciste Buscando el chiste En mi show De probar material Y marica Con el chiste De no sabía Que estaba embarazada Se me salió el pipí Menos mal Que estaba menstruando Y que tenía Toallita Con qué cachalo Dices Las dos veces Que me ha pasado eso Estaba menstruando Que fue Cuando vi el show De Fran Evia Y cuando te vi a ti Ay, no, no, no Mucha risa Yo creo que No me ha pasado La Grecia que mandó a Pablo No Ay, 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 ay Que sí Eso estaba muy chistoso Yo que te he tirado Pero que Dime Y si se oye Lo tapas Y si se oye Lo tapas, Charly A ver Aquí el meme Yo no sé Qué voy a hacer Cuando me empiece a mear, güey Pero siento que hago Suficiente Kegel Como para Yo hago full Kegel también Siento que de ahí Hay una fuerza maligna Sí, estamos cuidando Nuestras yo del futuro Pero igual yo siento Que después de cierta edad Siempre deberías tener Un backup ahí Yo ahorita traigo Mi calzón menstrual Un besote Sí, marica Guau, guau El calzón El calzón El calzón El calzón Pe, 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 pe Ok, seguimos con Aquí nos pusieron algo Que dice Billy Bob Cuando estoy Ah, ya Ya, que cuando yo cuido el planeta Pero luego me acuerdo Que Taylor Swift agarró Un vuelo privado Ya, hombre Ustedes saben muy bien Que le tenemos miedo A las Swifties Y a las del K-pop Sí, sí, sí Yo creo que hay más gente En internet De la que yo le tengo miedo Que más que nada Sí, no, no, no El fandom de Taylor Swift Nos da miedo Con todo respeto Pasan adelante Todo está bien Nos encanta Taylor Swift Ok Tengo varios videos Reacción Venga Puedes lanzarme Otro más, por favor De los que traje Ok Ponme ahí Ay, cuánto Yo sé que tienes Conjuntivitis Pero es que esto va Esto va a despertar Una pregunta Ve, ve, ve Ay, voy a tener que ver No, pero el bigote Dios Yo así Atroféllame O sea, mi pregunta Es la siguiente ¿Y por qué traje este video? Quiero aquí abrir Yo también tengo una pregunta Póngame aquí Charlie, ponme aquí Un set de Pregunta Sí, un signo de interrogación Un set de programa de televisión No sabemos Ajá ¿De qué va el rugby? Fuerte ¿De qué va? Fuerte Mi pregunta está peor que esa Lánzala ¿Cuánto me cobras Por levantarme así Aunque me partas la panocha? No pasa nada No pasa nada O sea ¿Viste que lo levantó De su calzoncito? Sí ¿Cuánto? Mil pesos Pero, ya va ¿Quieres? Dice ¿Quieres que él te levante o que yo te levante? No Mira, pago mil pesos Si me puedes levantar, Paula Es que tú dijiste ¿Cuánto me cobras porque me levantes? Y yo dije Ah, no Sin ese Me levante él Pero mira, dice Ah, no Yo dije Disculpe, señora Que me levanten ¿Me puedes hacer así del calzón? Yo creo que no Sin hacerte un calzón chino, no No, pero no le sé También lo vendemos eso, eh? Igual tú Bueno, mi pregunta es ¿De qué va el rugby? ¿De qué va? Porque siempre andan haciendo Epa, ¿qué pasó ahí? Epa, que no hemos pagado el premium Dice Mi pregunta es como que Ahí está el objetivo Ajá Dice El objetivo principal del rugby Es prender viejas mías en internet Exacto Es anotar más puntos Que el equipo contrario Como todos los deportes Avanzando con el balón Hacia la línea de gol Del equipo contrario O sea, yo pregunto esto ¿Por qué? Porque siempre están ricos Amén Siempre son ligeramente gays Amén Tienen gran culo Pero estúpidamente Gran culo Y es como que Todos tienen como un bigotito Y como un Este peinado ¿Cómo que se llama? El mulet Es como El buscótito ¿Tienes idea De las cantidades estupideces Que yo le aguantaría A un güey que se ve así? No, ¿y yo? Hermana Yo le aceptaría todo Ya vamos a empezar otra vez, güey Ay, ¿dónde está? ¡La mierda! ¿Dónde hay que poner dinero aquí? Me lo traje Porque dije Hoy voy a respetar a Dios Hoy sí lo voy a hacer Si usted conoce a alguien Que juegue rugby profesionalmente Primero que nada Buenas tardes Te queremos mucho Segundo que nada Mándenle mi perfil de Instagram Y tercero que nada Pregúntenle ¿Qué hay que hacer para ver ese tipo de juegos? En vivo ¿Dónde se juega rugby en Ciudad de México? ¿Dónde juegan estas personas? Más que todo en Inglaterra Sí, Australia Se dice que en Argentina También es muy famoso el rugby El Roberto jugaba rugby aquí en Ciudad de México Lo voy a preguntar ¿Dónde juegan, mijo? Tengo que ir a ver este... Del Inegi Estoy en el Inegi Y tengo que contarlos Como me encule ese caballero Así es Enculada, güey Te dan agua de calzón Mi pregunta es ¿Dónde están? Porque, a ver O sea, si yo te digo Que a mí me dicen Mira, Poli Tienes que ir a ver a este... Mira, mami Se convirtió en un programa porno Tan lentamente Que no me di cuenta No, el porno Maldita, no, no Lo que pasa es que Alex Smith Seguro es heterosexual Y le incomoda Le incomoda esto Hablamos como una hora de pedos Ahí está la cuota heterosexual Ahí está la cuota de vato Cuota hetero, así Hablamos de tetitas también Ay, póngame Ahora traje otro Oh, chica Mi matriz Ayuda, mi matriz ¿Dónde están? On tan ¿Cuánto mide ese cabrón? Aló Siento que ese güey llega conmigo Y me dice Ay, a la verga Rompí tus ternurines Pa' esos son, le voy a decir Y me va a planchar su ropa en putisayo ¿Qué quieres comer? Guisando comida todo el día ¿Qué quieres comer? Sin quejarme una vez Así yo, planchando ropa a mano Guisando huevo con chile colorado Ni una puta queja yo Mi única pregunta es esa ¿Cómo se llama? En The Handmaid's Tale Sin quejarme Tal cual, tal cual Tú vestías de rojo Así de que Para eso nos hizo Dios Para servir Así estaría yo A eso vinimos las mujeres Ok, aquí descubrimos una cuenta Pero, a ver, a ver A ver, ponme ese que tiene 100 mil A ver cómo está la gente ahí Ok Escuchaste como viejo cochino En junio No lo puedo creer A ver, pon esa madre A ver qué sale Así yo dije ¿Reyes? ¿Mi papá? ¿Papá? ¿Cómo mamá? ¿Papá? Literalmente, güey Se cumplió El maldito meme de Estaba tan concentrada En no volverme mi mamá Que me volví mi papá Ay, una disculpita No, es que Genuinamente A ver, esto no fue Esto no Esto yo no lo traje a la mesa Para sabrosear Sino porque me llamó la atención O sea, de verdad O sea ¿Dónde están? Es mi pregunta Porque hay mucho contenido de rugby En TikTok Está súper de moda Pero yo nunca Veo nada de eso Y yo pudiese Empezar a entrarle Al deporte O sea Al Daño Voy a elegir Elijo creerte Elijo que te creo Somos fans del rugby Copa mundial de rugby ¿Dónde es esto? A ver, ¿dónde? Eh, va Australia dice A ver, ¿quién quiere ir Al mundial de rugby? ¿Quién quiere ir? Yo, yo Hay voluntad Hagamos un grupo Para ir al mundial de rugby A A Wey El deporte es hermoso Te digo una cosa Nada como el espíritu deportivo Yo soy muy fan De este tipo de eventos Pinche vieja ¿Y yo de qué? Diosito No lo sabe Yo voy a ir Yo voy a ir a cuidarla Está bien ¿Dónde es? ¿Cuándo es? Ponle ¿Cómo que la femenina no? No, sí Es junio Yo sí voy a la femenina Ni modo Ni modo Eh Chorapete My body Oye, pero Vamos, vamos Quiero que pongas en Google Rugby Ciudad de México Ah No, hoy tengo Ya, ya, ya Lo vamos a hacer esto Rugby Ciudad de México Mira dónde está Nos queda cerca de la casa A ver, a ver Pero hazle zoom Sí, sí, sí Es gente que parece De nuestro papá Hazle zoom Hazle zoom Me van a salir mal La gana No, no, no No, no No, no No, no No, no Que siempre no Dice mi mamá No, no Que hace mucho calor Allá donde juegan Que no vamos a ir Dice Que Que vamos a respetar No, no Por eso me sale la gana Chica Madre No, no, no Gracias Es así Es así Ah Qué verga No, se canceló el rugby No, sí No, amigos Adiós No, amistades No, vamos a ir porque nos queda muy lejos Queda para allá Palomas Y Poli y yo no tenemos visa para allá No, yo fíjate que Siempre no es tan bonito el deporte Bueno, amiga Ese era mi Yo quería poner sobre la mesa Pues este estudio Antropológico y demográfico En el que yo quería saber Dónde están los jugadores de rugby Que se han viralizado en la internet Porque yo no sé Dónde mierda se juega rugby Australia Inglaterra Inglaterra Argentina Argentina Y Alemania Seguro hay unos alemanes Bueno, yo veo Argentina en octubre Entonces Pregunta por el rugby Ay, ¿dónde juegan rugby aquí? Nada más me voy a sentar aquí Sentada en una cubeta A llevar la puntuación Ay, mira, ganó aquí Con la panocha cocida, sí Un trapeador aquí Ok, trajemos videos de reacción Qué fuerte, dice Poli quiere rugby, pero europeo Y está bien Ay, ya, déjenme Déjenme Este es Giovanni Así ando, ando Ando De Lululemon No, güey, pero qué verga Para Poli y los rugby, los colonizadores No colonizados Yo es por eso tengo las gañas, güey Yo soy la marcha de los panes Una disculpita Güey, yo no puedo decir nada Porque luego No, el tema El tema no es que sean los colonizados El tema es que no vi la nalga Que vi en En el otro rugby Es la que Es la nalga de la que hablan Las antiguas escrituras, ma ¿Sí? La de Moja bien el arroz Con un poco de aguacate Para cosechar nalgas De 14 quilates Claro que sí Diría Nuestros ancestros Los antepasados Levíticos 17-28 Bueno, aquí traje Calle 13 Ahí traje Algo que está dedicado Para nosotras dos ¿Sí? ¡No! ¡No! Polo, 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 polo Suéltame, güey ¡Suéltame! Amá, ¿a ti te ha pasado eso? Amá, ¿tú no sabes? Hermana, a mí me pasó esto La semana pasada ¡No! En estos días Yo me estaba hablando Con una personilla Que me parecía por ahí Interesante, digamos Y yo le mostré la foto De esta persona A una amiga mía Y me dice ¿Por qué te estás convenciendo? Diciendo de que es guapo ¡A la verga! ¡A la verga! Dicen los niños No, en sonora Los niños dicen ¡A la BenQ! Porque no pueden decir ¡A la BenQ! ¡Qué violencia, güey! Fue muy violento, mamá Un miedo más Un miedo más Que digan ¿Por qué te estás convenciendo De que está guapa ella? Y yo No, 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 no Ay, ama Y yo Y yo dije No, pero tiene una gran personalidad Y nada Yo me fui Me fui Me fui más para adelante Con la personalidad Y mi estimado Decidió mandarme Una foto sin camisa Y tú en tu mente El tema Mamá No fue cómo se veía la persona Sino lo que estaba haciendo Porque Era como esto Como gif Como que te mandan un gif Que están haciendo algo Por ahí Clumsy Y era como Como un gesto de boca Como de Mandándome un beso Y yo en plan Pero Pero no era No era No era irónico Y el queso desapareció Como en Transición de Instagram Y el queso hizo Se fue pa'l coño Así Se me fue toda mía No mames Porque me dio The ick Y entonces hice una lista De cosas que hizo esa persona Para darme The ick Y la hice Fuertísimo Primero Qué risa Se sintió ofendido Cuando le dije la verdad Porque me dijo ¿Qué te pareció Que no me di Me mandaste a la mierda Con eso Estoy Buah Es que me preguntó ¿Qué te pareció El video que te mandé Y yo le dije No, normal Cómo te pareció La cogida Los gatitos Así Jodida No estuvo Pero bueno Así se acabó Qué fuerte Se ofendió Porque le dije la verdad Ay, así estaba No, porque no era Un pedo físico No era un pedo ¿Cómo se veía? Era un pedo De lo que hizo con la cara Él quiso ¿Viste cuando? ¿La cara milenial? Ajá Ajá ¿Cómo supiste Que era eso? ¿Y qué dijiste? Y ahí me lanzó un beso Es algo que hizo con la cara Y dije Ajá Ajá Fue eso Ya sé que la panocha se oyó Hermana Mira, se me hizo el mazapusi La cuca mazapán Sí Me comió su puta madre ¿Qué acaba de pasar aquí? El mazapusi Me voy a ir corriendo a mi casa A esconderme abajo de mi cama No, no No, el mazapusi No El mazapusi A la verdad ¿Eso se acaba de ocurrir? ¿O ya lo habías oído antes? No, yo lo dije Esto es una creación mía Te voy a nominar al premio Nobel de la literatura Por el mazapusi Increíble Güey, el mazapusi me dio Me estremecí Así Si hubiéramos estado en un show de impro Me paro así El mazapusi, güey Qué feo La panocha como el calcetose así de seca, güey No gracias Sí, güey Necesito Necesito esto en mi vida Ay, Dios El mazapusi Ay No hay mejor manera de cerrar este episodio de Mira Mami Que con el mazapusi Así es Se vivieron un montón de cosas Y esto no sería posible Sin el equipo detrás de Amalinas de Mira Mami Silvia Patricia y Pablito Mix Que tiene un programa de radio Los jueves a las 11 de la mañana en La Bestia Oiganlo Shout out a Pablito Mix La Bestia Radio Buscan a Pablito Mix Que es el encargado de Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pedorrearse aquí Así que nada, mami Gracias por estar aquí Cuídense el mazapusi Los amamos Y nos vemos en el próximo episodio de Mira Mami La sapusi Observa, madre